Saludos a INDETV, nos encontramos directamente desde Ponce, donde estamos celebrando la justa 2013. Nos encontramos en este momento con el director atlético a nivel central, Francisco Acevedo. Francisco, ¿cómo se encuentra? Estamos emocionados, muy animosos que ya comience la justa atléticamente necesaria. Es como dice, no, que continúe porque ya llevan dos días de acción del atletismo de la LAI. Muy bien, muy bien. Bueno, Francisco, quisiera que me comentara, ¿cómo ha sido la preparación para estos atletas este año? Mira, la preparación para este año, para todos los años, es todo el año, he trabajado un trabajo intenso de un grupo de trabajo de todos los recintos, atletas, entre entrenadores, atletas, es un trabajo en conjunto entre todos los recintos del sistema de la Universidad Interamericana y esa es la clave para que hoy nosotros escojamos los mejores talentos para que se presente en la Universidad. Bueno, las justas anteriores, las justas pasadas que hemos tenido, fueron unas justas de verdad que impactamos, ya que nosotros ganamos las dos ramas. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué diferencia hay en este año? La diferencia son los atletas. El año pasado había atletas que terminaban de competencia, este año hay atletas nuevos que deben cumplir la responsabilidad de tapar el espacio que dejó el atleta que se fue el año pasado, pero tenemos unos grandes equipos, especialmente en la rama masculina, que ya picamos al frente. En la femenina, vamos a ponerla a temblar poco a poco las gradas, pero entendemos que ya el 4x4, si no saben las cosas como son, debemos estar en esos primeros dos lugares de la LAI para ir en busca de ese campeonato antes del 4x4. Muy bien, qué bien, eso suena muy interesante. Bueno, quisiera que también nos comentara, quizás le podríamos dar algunos mensajes a algunos estudiantes, porque realmente hay personas o estudiantes que están integrándose nuevamente a nuestra institución. ¿Qué deberían hacer para que puedan ser quizás los próximos atletas de la institución interamericana? Lo más importante es que quieran representar nuestros colores dignamente, las oportunidades las hay, las oportunidades las hay, nosotros no limitamos las oportunidades, lo importante es que se atrevan a tomar el reto y empezar a trabajar todo el año duro para estar representando a la universidad en la pista, en la justa atlética interuniversitaria. El trabajo todo el año es bien duro, bien intenso, el trabajo, hay que ganarse el espacio. Ahora mismo en este equipo de la justa hay como 5 atletas que no estaban planificados en el equipo atletismo y lograron hacer los equipos por la Liga Interna de la Universidad, que por cual le da una oportunidad a que hagan el equipo y le hace merecedor de una ayuda deportiva como todo el mundo busca. Qué bueno, qué bueno. Solamente te voy a hacer una sola pregunta más. ¿Quién es la más importante? ¿Ganamos o no ganamos esta justa? Ganamos la justa y hay que esperar hasta el 4x4 y si la justa, para que tengan claro, si la justa tenemos que esperar al 4x4 y define la justa, tenemos los dos mejores 4x4 de la Liga. Con eso se lo digo todo. Eso está bien. Bueno, esto es reportando directamente desde Arecibo InterTV, de aquí para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.